El ayer, según lo recuerda la memoria cubana. La Habana fue conocida como la ciudad de las flotas, porque aquí éstas se reunían para la travesía atlántica. El proceso duraba meses, durante los cuales una marinería desaforada convertía al sitio en una locura de borrachera, juego, prostitución y violencia. ¡Gracias!